¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Jordi, aquí tienes estos cachos Cuando llegue, te ve cómo le saca la conversación ¡Listo! ¿Y qué es eso? Oye, compadre, sin ánimo de ofenderlo Pero estos cachos son para usted Tú si eres apretado Te lo mandaste a cortar Y ahora me lo vas a regalar a mí ¡Pá, pá, 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 y pá!